9TV Debemos aceptar que no siempre tomaremos decisiones correctas, que a veces estropearemos las cosas. Pero entender que equivocarse no es lo contrario al éxito, es parte del éxito. Con ustedes, María Tello, Cristina Herrán, Mariana Jasso, Nurís Iman y Marta de Llano. Esto es La Hormona. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué bueno que nos acompañan hoy. Buenos días a los que nos están viendo la repetición a las 10 de la mañana. Ana, en este es su programa favorito, La Hormona. Bienvenidos, que se sienten con nosotros, con estas mujeres hermosas y exitosas. Le invitamos a los tacos al principio para que dijera. ¿Qué te tomas? Estuvieron pegando ahí atrás para decirte que somos hermosas y exitosas. Oigan. Hoy vamos a hablar de ellas. De las chicas hormonas. No, de mujeres exitosas. Vamos a, cualquier cantidad de mujeres exitosas, para mí, todas las que decidan ser felices y busquen en la vida su felicidad, son mujeres exitosas. Así que vamos a empezar a definir. Cris, ¿qué es el éxito para ti? Pues bueno, yo creo que el éxito es un concepto acumulativo. Es tener más de algo hasta alcanzar una supuesta cumbre que no es la más elevada. Pero sí tenemos esa satisfacción de lograr lo que nos proponemos. Es obtener lo que libremente se desea con el propósito de ser más felices y poder dormir tranquilos. Pero también está relacionado, creo mucho, con el reconocimiento público, con la riqueza y también con la fama. Entonces sí tiene este trasfondo de alcanzar el éxito, sobre todo como mujer, ¿no? En diferentes ámbitos. Puede ser el empresarial, el personal, en el amor, en todas las partes de nuestra vida. Creo que eso es el éxito. Cualquier desempeño. Pero puede ser para mí algo que es el éxito. Para otra persona nada más puede ser un consuelo ante el fracaso. Entonces cada quien tiene definido qué es el éxito para cada uno mismo. Es individual. Individual. Marianita, ¿qué es el éxito para ti? Creo ahora mismo. Creo que depende de cada persona hasta cierto punto. Para mí tiene mucho que ver con lo que se obtiene, sí, pero el camino es el que te puede llevar a tener éxito. Siempre lo he dicho y es como mi frase favorita y creo que eso va a ser hasta mi conclusión el día de hoy. Pero la gente más exitosa es la que ama lo que hace. Para mí, esa es la gente que tiene éxito. No tanto la que tiene un carrazo, la que tiene, para mí no es así. Para mí, Mariana, quizá para muchos sí estemos relacionados con el dinero, para mí no. Ok, Martita. Yo difiero un poco contigo, Mari, de que el éxito es la felicidad. ¿Por qué? Porque yo creo que el éxito en sí es obtener algo que deseas. Y la felicidad es disfrutar de eso que deseas. Sí. ¿No? Y bueno... Yo lo acepto. No cambia la vida. Yo también puedo decirte que sí. Y también coincido con Cris, porque finalmente el éxito es obtener algo que pone fin a una carencia. Yo puedo ser una madre exitosa y me plena estando en mi casa, o puedo ser una maestra exitosa. ¿Pero qué pasa? Pasa que el mundo lo ve... al éxito lo relaciona mucho con lo económico. Entonces, es una persona muy exitosa porque resulta que hizo mucho dinero en algo. Sí, tienes razón. O sea, el éxito y la felicidad no siempre van de la mano, ¿no? No, no. Yo no siento que siempre vayan de la mano. Sí, claro, tienes razón. O sea, la felicidad depende de cómo disfrutes, pues, tu vida. Y el éxito es el éxito. Sí, yo conozco muchas personas exitosas e infelices. Sí, sí. Pero también coincido contigo porque para mí ser exitosa es ser una persona feliz. Oye, ¿no es que más bien seas exitosa en un cierto ámbito de tu vida, por ejemplo, lo profesional, pero no es la felicidad porque tal vez tienes problemas personales? No. Entonces no serías exitoso. Para mí, aquí caeríamos en el... entonces no serías exitoso. En cierta parte de tu vida, ¿no? Por eso yo sí creo que la felicidad y el éxito tiene que ir de la mano de alguna manera. Porque a lo mejor tienes muchos millones, volteen a ver a los artistas, ¿no? Muchos artistas tienen millones y millones y todo... Vean, vean nada más de los millones que tengo. Pero, no, pero real hay artistas que son, podríamos decir, son súper exitosos. Ajá. Pero como finalidad de vida, ellos yo no creo que se consideren tan exitosos porque les falta amigos, les falta desde el poder salir a la calle a echarse un café, a ir a comprar sus chones, hombre. No tienen que mandar a alguien a que se... No tienen esa sensación de realización todavía en toda su vida. Pero se sienten exitosos. Por supuesto. Por favor, ayúdanos. 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 La madre se le toca. Sí, ya sé. Yo veo que aquí están debatiendo. No, lo único que me da muchísimo gusto del programa de hoy es que estamos todas como en sintonía. Porque bueno, yo considero igual, el éxito tiene muchísimas definiciones. Ya sé. Y eso que ando de asfalto. Es que yo dije, ya se están peleando. ¿Qué está pasando? Nadie nos pusimos de acuerdo y hoy decidimos ponerlo. Yo no sé que no me puse de acuerdo porque no es el éxito. El éxito. Pues bueno, el éxito tiene muchísimas definiciones y yo creo que más bien cada quien le da como ese toque y esa definición según su vida, su criterio, su punto de vista. Pero bueno, una de estas definiciones tiene que ver con la imagen y el estereotipo. Es cuando las personas creen que por ser guapo, por tener un cuerpazo, por tener carros, casas, lujos, dinero, eres exitoso, ¿no? ¿Me estás describiendo? De hecho, a todas, ¿no? Ahorita todas salen con su chofer. No, y la verdad para mí eso sí es un punto un poquito erróneo porque muchas veces este tipo de lujos no te da esa satisfacción. Entonces, ¿para mí qué es el éxito? Bueno, es todo lo que te da satisfacción. Es aquello que puedes elegir. O sea, ya sea según lo que quieres hacer, lo que te gusta, lo que pretendes. Y todo esto lo llevas adelante según tu estilo. O sea, sin querer imitar a nadie. Y me encanta que digas la parte del estereotipo. ¿Por qué? Porque finalmente desde que somos chiquitos comienza este estereotipo del exitoso. El que se saca 10, el número 1 en Spelling Bee, el que llega primero... El que llegó con el celular. Entonces, ahí ya empezamos a A, el exitoso y yo no. Y empieza este estereotipo de éxito. ¿Creen que según las edades te va cambiando tu perspectiva? O sea, vas viendo el éxito diferente según la edad que tengas, ¿no? Yo creo que sí, porque yo no creo que de chico estés pensando en el éxito que viene a la par de la felicidad. Eso ya lo venimos a... Ay, ¿qué tal? ¿Lo venimos a pensar? Sí. Bueno, lo venimos pensando. Lo relacionas, ¿no? Lo relacionamos ya que somos grandes, ¿no? Pero ¿sabes qué? Fíjate, estaba leyendo una definición que dice, es un impulso. Que puede tener un adulto o un niño, va cambiando con las edades. Pero es un impulso, una manera de pensar y de actuar, dependiendo tu edad, por supuesto. Lo que determina el resultado en cualquier cosa que emprendes son tus hábitos, tu mentalidad y la manera en la que respondes a las circunstancias que se te presentan. Entonces, sí creo que va tal vez modificándose esta definición del éxito con las edades, pero dependen de las habilidades, de la mentalidad, de la manera en que se responde a ciertas situaciones, ¿no? Al final del día. Bueno, pero es un impulso en la edad porque, por ejemplo, Michael Jordan tiene así como una frase muy buena que dice, he fallado una y otra vez en la vida. Por eso he conseguido el éxito. Y yo me parece que sí, que si en algún punto de la vida no fracasáramos, entonces, ¿cómo sabrías que eres exitoso? ¿Cómo se disfrutaría? Me ganaste la pregunta que les iba a hacer. O sea, realmente tienes que fracasar. Eso es una parte necesaria en nuestra vida para... totalmente de hecho te voy a decir algo está la teoría del iceberg que es muy famosa no que tú finalmente nada más es la punta del iceberg pero abajo del iceberg hay una montaña inmensa y esta montaña inmensa es un cúmulo de experiencias y por supuesto que de fracasos son tus cimientos y que yo creo que dentro de todo el fracaso te va a llevar a que después entiendas que el no puedo no es opción o sea yo he pensado en el cómo si se puede se me choca y a marta le consta no en los programas y en alguna ocasión que nos tocaba producir y demás y que llegaba tenemos que hacer esto no no se puede no 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 a mí contesta me como si se puede sí que puedo hacer dime cómo si se puede me parece que entonces no hay opción al no se puede o sea definitivamente crees que todo en la vida de esta frase de vuelvo al pensamiento mágico de moda mucho estar pensando todo el tiempo si voy a poder si voy a poder no estar consciente de tus limitaciones o sea si te si te ayuda en la vida para lograr el éxito o sea este pensamiento mira todo se puede yo creo que es como el miedo a ver que se le llamaría el miedo al éxito no o este el miedo a fracasar hay personas que no pueden tal vez ellas mismas se limitan para no llegar al éxito porque tiene el miedo de qué va a pasar si alcanzó el éxito o sea si me empieza a ir bien tal vez tenga estos ciertas consecuencias entonces tengo miedo al fracaso y entonces no me animo a hacerlo entonces nunca vas a alcanzar el éxito claro definitivamente el éxito en los obstáculos del éxito en tu vida es el miedo por lo que opina falta de confianza de que si yo creo que muchas de las veces no iniciamos proyectos por el miedo entonces creo que ese chip es el que tenemos que cambiar porque como decía ahorita marianita o sea después de un fracaso o sea bien el éxito o sea si te caes vuélvete a levantar no y también a veces te está esta cuestión de que muchos dicen ve por el éxito no no vayas por el éxito construye lo o sea yo creo que el éxito son todos esos pequeños esfuerzos que haces día a día con lo que mencionas michelle obama tiene una frase que dice nadie nace brillante te vuelves brillante a través del trabajo arduo y me encanta poner como ejemplo a michelle obama porque bueno estamos hablando de mujeres exitosas de esa abogada pues primera dama pero qué pasaba ella de chica los profesores le decían es que con estas calificaciones que no vas a llegar a ningún lado y con esas calificaciones no vas a llegar a ningún lado su mamá le decía tú trabaja por tus sueños siempre trabaja por tus sueños y bueno como bien saben ella llega a ser primera dama y un día me encanta esta anécdota están en un restaurante ella y su esposo y se encuentra ella un ex novio que era mesero entonces es barack le dice mira si te hubieras casado con él serías mesera y le dicen no si me hubiera casado con él él sería presidente eso está buenísimo y lo estoy de acuerdo contigo nuri porque si es cierto esto de que el éxito es como el camino para mí sería como el camino si de un objetivo de este destino de este lugar a donde quieres llegar pero imagínate qué horror no por otra palabra que tu vida solamente sea eso y entonces eso es lo único que te va a hacer feliz entonces camina 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 y me parecería un desperdicio de vida el que tu objetivo sea el final y no lo lograste entonces nunca fuiste exitoso y por ende quizá nunca llegaste a ser ni siquiera feliz yo creo que eso es parte del éxito en la vida el saber ir lidiando con las circunstancias que te va poniendo la vida no si si tu meta a corto plazo es pues terminar una carrera pero en tal universidad pero resulta que tus situaciones económicas son los apoyos no es no puedes ir por ahí bueno pues busca otra alternativa no fíjate que estaba leyendo una frase justamente de helen keller que dice cuando una puerta de la felicidad se cierra otra se abre pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros que es lo que decía ahorita también mariana estamos tan enfocados en algo y en eso tengo que ser exitoso exitoso y estamos no volteando a ver tal vez a otras puertas donde está la felicidad y están abriéndose por estar viendo aquella que se cerró éxito donde hay más oportunidades claro y tanto lo que está diciendo mari como lo que dijo cris habla de metas y qué importantes son las metas un estudio en 1979 en la universidad de harvard le hizo la pregunta a los recién egresados que era has formulado metas escritas y creado un plan para lograrlo fíjense en esto quiero que con esta pregunta está fantástica nos vayamos a corte amigos escríbanos escríbanos por favor digan que qué temas quieren este debatir aquí con nosotros vamos a un corte y regresamos ahorita en tres minutitos con este tema maravilloso del éxito acuérdense que son muy exitosos